Buenas tardes a todos. Les pedimos que por favor apague los teléfonos celulares y mantenerlos desconectados durante la celebración de la misa. Esta misa se ofrece a Dios Padre Todopoderoso por el eterno descanso de nuestro amigo, compañero y alumno Javier de Jesús Sandoval. La familia St. Patrick's Bilingual School dedica esta misa por tu alma y agradece a Dios las muestras de humildad, simpatía, respeto y amor que nos demostraste durante tu corta vida. Pedimos consuelo y fortaleza para tu familia. Que Dios en su divina misericordia le brinde la paz que sólo Él sabe dar. El celebrante que preside esta Eucaristía es Padre José Rache. Nos acompaña el Ministerio de Música Ángeles de Dios. Y los lectores somos Gabriela Sánchez y este servidor Francisco Pérez. Hoy celebramos el segundo domingo de Adviento. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a celebrar nuestra fe. Nos vamos adentrando en este tiempo de preparación para la Navidad. Juan Bautista, que preparó con su predicación la venida de Jesús, el Mesías, al pueblo de Israel, nos repetirá hoy el mismo mensaje. Preparen el camino del Señor. Dispongámonos para escucharle con fe, conscientes de nuestra necesidad de salvación. Las lecturas de este domingo nos invitan a poner en práctica la virtud de la esperanza. La confianza suscita la esperanza. Sabemos que el Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido. Y por eso ponemos nuestra confianza en Él. Nos ponemos de pie, por favor, para recibir al celebrante principal de nuestra celebración. Quien representa a Cristo, cabeza de nuestra celebración. Y con mucha alegría cantamos el himno de entrada. De El Salvador, de El Cintalda, tu pueblo santo esperando está. De El Salvador, de El Cintalda, tu pueblo santo esperando está. De El Salvador, de El Salvador, de El Cintalda, tu pueblo santo esperando está. De El Salvador, de El Salvador, de El Cintalda, tu pueblo santo esperando está. Muy buenas tardes para todos y todas. Agradecemos mucho su sintonía desde sus hogares en la celebración de este segundo domingo de ardiento. En el cual usamos vestimentas moradas de iglesia recordándonos que es un tiempo de mirar hacia adentro y ver nuestra relación con Dios y los demás para prepararnos por las dos venidas, las dos llegadas del Señor. Ese será el viento. Prepararnos su llegada final en gloria, en majestad. Y también para la celebración de su nacimiento como un niño y defenso. El viento tiene esa doble preparación. Así que agradecemos mucho su sintonía de permitirnos entrar a sus hogares. Yo quiero decir en este momento con respecto a la celebración de esta misa que se ofrece por Javier de Jesús Sandoval. Yo solamente me imagino el sufrimiento de sus padres. Joven de 17 años, ¿cierto? Que murió hace poco. Yo siempre he pensado y he creído que es más difícil para unos padres perder un hijo que para un hijo perder sus padres. Así que quiero decirle a sus padres en este momento que nos unimos a su dolor. Yo sé que es muy difícil para ustedes. Yo les exhorto mucho a ustedes, papá y mamá, que le pidan al Señor su paz y tranquilidad. Le pidan a la Virgen María, ella que sabe lo que significa perder un hijo. Que le presente ante Jesús. Comenzamos esta celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En el Adviento no hay acto penitencial porque la ceremonia de la corona de Adviento toma ese lugar que vamos a hacer eso ahora. Hoy se va a prender la vela que tiene el lacito anaranjado representando la vicaría este. El anaranjado es por la túnica de Nuestra Señora de Guadalupe que es la patrona de la diócesis de Ponce. Y esta becaría este incluye la parroquia de Aguirre, aquí en Guayamo, obviamente. Aguirre, Arroyo, Coamo, Guayama, Ayuya, Guanadías, Patillas, Salinas, Santa Isabel y Villalba. Padre Santo, encendemos hoy la vela anaranjada que representa la vicaría este, quienes son los primeros en ver la luz que disipa las tinieblas de la noche. Te pedimos que todos podamos ser testigos de la esperanza y así colmados de los frutos de tu Santo Espíritu, el amor, la verdad, la justicia y la paz. Esperemos con confianza el regreso de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos al Señor pidiéndole que nada nos impida participar plenamente del esplendor de su gloria. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, que nuestras ocupaciones cotidianas no nos impidan acudir presurosos al encuentro de tu Hijo, para que guiados por tu sabiduría divina podamos gozar siempre de su compañía. Te lo pedimos a ti que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. En sus hogares se pueden sentar, por favor. Escucharemos palabras de Dios que llegan al corazón como un bálsamo, que cierra las heridas de una época anterior cargada de dolor. Un heraldo anuncia con fuerza la venida del Señor. Todo se ha de hacer digno de su venida, los montes, los valles y los pueblos. Con el símbolo de un pastor que conduce sus ovejas y lleva consigo un rico patrimonio, prepara el sentido de la venida del Señor. Escuchemos las palabras sabias del profeta Isaías. Lectura del libro del profeta Isaías Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con la fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas, anuncia a los ciudadanos de Judá, aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor, apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solicito a sus madres. Palabra de Dios. Vamos. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor. Palabras de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. La misericordia y la fidelidad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó de la tierra y la justicia vino del cielo. Muestranos, Señor, Muestranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Cunado al Señor nos muestre su bondad Nuestra tierra producirá su fruto la justicia le abrirá camino al Señor y irá siguiendo siguiendo sus pisadas. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Las palabras que escucharemos son una respuesta a los que desconfiaban de Dios porque les parecía que tardaba en cumplir su promesa. En ella aparecen conceptos y palabras propias del género apocalíptico, un género literario bíblico que nos dice que sucederán eventos importantes. Lo importante es que apunta a la nueva época del mundo en la que gracias a la venida del Señor habrá un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Escuchemos al autor sagrado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde como algunos suponen en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones, entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito, los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los haya en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Hoy escuchamos el comienzo del Evangelio según San Marcos, que nos guiará a lo largo de todo este año litúrgico. Juan Bautista es el protagonista de este comienzo. Su papel es preparar la venida de Jesús el Salvador. Juan bautizaba con agua en señal de conversión. Se reconoce inferior a Jesús y a su obra que consiste en el don del Espíritu Santo. antes de la proclamación del Evangelio nos ponemos de pie por favor y cantemos la aclamación con mucha alegría. Aleluya 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 Reparen el camino del Señor Hagan restos sus senderos y todos los hombres verán la salvación de Dios verán la salvación de Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Este es el principio del Evangelio de Jesús Mesías Hijo de Dios En el libro del profeta Isaías está escrito He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino Vos que clamen el desierto preparen el camino del Señor enderecen sus senderos El cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre Proclamaba Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias Yo los he bautizado a ustedes con agua pero él los bautizará con el Espíritu Santo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vívela Vívela Conocela Haz la parte de tu oración Es la palabra de vida Vívela desde tu corazón Vívela Conocela Haz la parte de tu oración Es la palabra de vida Vívela Vívela desde tu corazón Vívela Desde sus hogares tenga la bondad de sentarse por favor Esta palabra de consuelo que escuchamos hoy en la primera lectura se le dijeron al pueblo judío que estaba exiliado en Babilonia Ya se acercaba el final del exilio de su patria El pueblo regresaría a Jerusalén por el poder de Dios quiere decir que este sería el segundo éxodo de este pueblo judío El primero fue cuando salió de Egipto que eran esclavos El segundo es ahora cuando salen de Babilonia de regreso a Judea La iglesia ven estas palabras mucho más que la liberación de los judíos Ella ven esta palabra la liberación final de la raza humana que se consiguió por medio de la venida del Hijo de nuestro Redentor el Hijo de Dios nuestro Mesías y Redentor quiere decir que esta palabra de liberación aplican con más fuerza a los cristianos y a las cristianas es decir la liberación de Babilonia fue como un asombro un anticipo de la liberación final de nosotros por medio de la encanación muerte resurrección y ascensión de Cristo que se conoce como el misterio pascual esos eventos juntos encanación pasión muerte resurrección y ascensión como conjunto se conoce como el misterio pascual y es precisamente por el significado tan profundo que la iglesia en esta lectura la aplica entonces al aliento Dios en su misericordia ha perdonado los pecados e infelicidades de su pueblo y por eso escuchamos las palabras hoy el mandato de que seamos consolados sean consolados consuelen a mi pueblo que ya yo les he perdonado y les he liberado sabernos hermanos y hermanos de Cristo herederos y herederas del cielo es el mayor consuelo que nosotros podemos tener no podemos negar que llegará el momento en que moriremos y tenemos que dejar todo en este mundo esta es una realidad de la vida para la persona atea o no creyente simplemente existiera esa persona la muerte es el final de todas sus aspiraciones y esperanzas pero que final triste para la vida ese hermano tiene inteligencia y deseo de vivir para siempre estaría en peor condición que un animal irracional el caballo y el perro no piensan en el futuro van por instinto lo acaricias le das cariño le das comida se acerca a ti no le das cariño lo regaña se aleja de ti te coge miedo pero piensa en el presente no planifica para el futuro el ser humano planifica su futuro que existencia tan triste que final tan cruel sería si terminara todo con la muerte pero hay consuelo para los que aceptamos la revelación de Dios y que sabemos que el Hijo de Dios se hizo hombre por la encarnación hemos sido creados no solo por un creador inteligente sino por un padre que nos ama la vida eterna fue ganada por la encarnación pasión y muerte de Jesús el misterio pascual donde la segunda persona de la santísima eternidad se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado lo podemos ver en la carta a los hebreos capítulo 4 versículo 15 se hizo en todo igual a nosotros menos en el pecado significa que sufría sentía angustia dolor hambre sed se enfermaba en todo igual a nosotros menos en el pecado nuestra muerte no es el final sino el comienzo como proclamamos nosotros en el prefacio número uno de las misas de difuntos que nuestra vida no termina se transforma a una nueva y gloriosa y en todo esto no estamos solos ni solas Cristo permanece con nosotros como nuestro buen pastor nuestro ayudante divino permanece en la eucaristía como nuestro consuelo nuestro consejero nuestro alimento y por eso ningún cristiano verdadero se debe desesperar ni siquiera en medio de esta pandemia para un cristiano verdadero esta pandemia no puede ser un momento de depresión de agobio de desubicación porque sabemos que Jesús está con nosotros y no importa que tentaciones tengamos no importa nuestras debilidades si llamamos a él como nuestro pastor él estará para ayudarnos le refiero en la carta a los filipenses capítulo 2 versículo 10 que habla Pablo del poder del nombre de Jesús y dice al escuchar ese nombre toda rodilla en el cielo en la tierra en el abismo en el infierno se dobla al escuchar ese nombre porque el diablo sabe que es Jesús quien lo superó a él lo venció lo conquistó venció la muerte el dolor el demonio y por ende el poder de ese nombre cuando lo invocamos en oración y con devoción haz la prueba haz la prueba cuando estés tentado de la índole que sea invoca ese nombre en oración con devoción Jesús 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 y tú verás como el diablo no tiene poder sobre ti ni sobre mí con él a nuestro lado podremos superar cualquier debilidad que tengamos no importa cual sea es así como nosotros preparamos el camino para llegar a ser un pueblo nuevo donde reine la paz el respeto al otro un pueblo donde nosotros nos preocupemos y cuidemos de los demás solamente así podrá abrir paz y alegría en nuestra sociedad en la República Dominicana hubo un dictador llamado Rafael Leonidas Trujillo Morina que gobernó el país con una mano dura por más de 30 años él viajaba en carro cuando tomaba una ruta de un pueblo a otro la familia en esa carretera tenía que pintar el frente de la casa para que cuando él pasara se viera todo limpio y pulcro en el tiempo de Isaías cuando él pronunció estas palabras no había una carretera entre Babilonia y Jerusalén el camino que usaba era que iban a regresar ellos de su exilio este camino estaba transitado por camellos que dejaban sus huellas el camino era áspero difícil de viajar cuando una persona importante iba a tomar esa carretera enviaban entonces trabajadores para preparar el camino y hacerlo lo más cómodo posible para esa persona es a esto que se refiere Isaías en la primera lectura de hoy enderecen el camino háganlo bueno lo mismo aplica a nosotros Cristo viene a nuestras vidas por eso es importante que miremos hacia adentro en este tiempo y veamos que cosa tenemos nosotros que mejorar o cambiar de manera que cuando llegue Jesús encuentre un camino suave y encuentre nuestro corazón en seno de nuestras familias un trono para recibir a nuestro Rey y no un pobre pesebre en esta temporada pensemos con frecuencia lo que significa el Adviento lo que significa la Navidad para nosotros seamos agradecidos a Dios que desde el principio ha panificado que estemos con Él por toda la eternidad seamos agradecidos a su Divino Hijo Jesús nuestro hermano que pasó tanta humillación y sufrimiento para llevarnos al cielo de seguro que tiene que ser para nosotros un consuelo el tener la seguridad de esa felicidad sin fin usamos los años que tenemos en esta vida para conseguir la otra por medio de nuestra conducta en esta vida el premio y la recompensa son grandísimos realmente estaríamos locos si perdemos de meta esa vista esto es lo que nos espera cuando termine nuestra existencia en esta vida esa felicidad alegría paz permanentes que estamos buscando y no encontramos y la consecuencia si llevamos una vida con Jesús son estas con Jesús como centro y preocupación por los demás les exhorto en este día en sus hogares a tomar unos momentos y preguntarnos hasta que punto estoy yo preparando mi vida y el seno de mi familia para esa celebración que estaremos teniendo el día 25 de diciembre y para la preparación para la segunda venida de Jesús que vendrá en gloria y majestad pedamos a nuestra amada del perpetuo socorro que nos consiga de su hijo la gracia que necesitamos para el igual que ella concebir a Jesús en nuestro corazón como ella que primero lo concibió en su corazón y después en su vientre si están en sus hogares y pueden les pido que tengan la bondad de ponerse de pie por favor creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encanó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén hermanos y hermanas Jesús dijo que pidamos y recibiremos con esa confianza en sus palabras ponemos ante el Padre nuestras peticiones a cada petición tengan la bondad de contestar ayúdanos Señor ayúdanos Señor para que seamos conscientes de la necesidad que tenemos de Dios y confiemos en Él oremos ayúdanos Señor para que la situación económica de nuestra sociedad estimule la solidaridad en nosotros y en las instituciones de la Iglesia oremos ayúdanos Señor para que con la venida del Señor los que sufren sean consolados los oprimidos sean liberados y los débiles fortalecidos oremos ayúdanos Señor para que la venida de Jesús borre los odios y aleje las guerras oremos ayúdanos Señor para que sepamos ver las crisis en la Iglesia como una amorosa purificación de Dios Padre para acercarle más a Jesús oremos ayúdanos Señor por las personas que sufren las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo para que encuentren en Jesús su paz y alegría oremos ayúdanos Señor tomemos unos momentos para agregar nuestras propias intenciones en silencio también pedimos por las personas que nos quedan cerca durante esta celebración eucarística incluyendo en sus hogares por todo esto roguemos al Señor ayúdanos Señor te damos gracias Padre Santo por haber escuchado nuestras peticiones que humildemente pero muy confiados ponemos en tu presencia por Cristo nuestro Señor en sus hogares se pueden sentar si desean y con tu amor prevestido de majestad coronado de gloria viene el Señor viene el Señor a gobernar alma mía alma mía alaba a tu Señor alma mía regocijate en su amor alma mía alaba a tu Señor mírame venir sobre las nubes con poder con poder y autoridad prevestido de majestad coronado de gloria viene el Señor a reinar prevestido de majestad coronado de gloria viene el Señor a gobernar oren conmigo mis hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor recéde tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia te pedimos Dios nuestro que te agrade nuestras humildes oraciones y ofrendas y ya que carecemos de méritos propios socórrenos con tu misericordia por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza podamos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo utilizaremos hoy la segunda plegaria eucarística hay unas cuantas plegarias hay cuatro específicamente después hay otras más utilizaremos hoy la segunda tú eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Señor mío Dios mío Te conocimos Señor al partir del paz Tú nos conoces Señor al partir del paz Te conocimos Señor al partir del paz Tú nos conoces Señor al partir del paz del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te conocimos Señor al partir del paz Tú nos conoces Señor al partir del paz Te conocimos Señor al partir del paz Tú nos conoces Señor al partir del paz Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Recuerda Señor a tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por el amor También requedan nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en esperanza de la resurrección pedimos especialmente por Javier y todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos, perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor, y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes Y lo divino en mí, saluda lo divino en ti La paz con ustedes siempre ¡Suscríbete al canal! Danos la paz Danos la paz Danos la paz He aquí a Cristo, nuestro Redentor y hermano El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digna que entres en mi casa Pero una palabra tuya Yo estoy consciente que tus hogares En estos momentos no pueden recibir sacramentalmente Porque no están de una manera presencial en la misa Si te exhorto que en este momento en tu hogar Tu cruces los brazos o pongas la mano sobre tu corazón Y te unas a esta comunión espiritual Señor Jesús Yo creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Quisiera recibirte en este momento sacramentalmente Pero no puedo Señor Y tu conoces mis razones Y el por qué no puedo Venga mi corazón Señor Te acepto sabiendo que estás ahí Lléname con tu presencia y con tu paz Y jamás permita Señor Que me separe de ti Amén Quisiera ser también la salvedad Que la comunión espiritual Esta o parecida Tú lo puedes hacer en cualquier momento Que esté en cualquier lugar No hay límite No tiene que ser dentro de la misa Puede ser en la carretera La fila del banco El supermercado En la calle caminando Es una comunión espiritual En una revelación a Santa Catarina de Siena Jesús le presentó a ella dos cálices Uno de oro Uno de plata Y dijo La comunión sacramental va en el cáliz de oro La espiritual en el cáliz de plata Y dijo Ambas Son agradables Ambas Así es que te exhorto Que con frecuencia Hagas comuniones espirituales Corazones Vayamos todos al pan de vida Que es fuente de gloria eterna De fortaleza y de alegría A ti acudimos sedientos Ven Señor Ven Señor Tenemos fe en tu misterio Ven Señor Queremos darte la vida Ven Señor Con sus dolores y dichas Con sus dolores y dichas Ven Señor Ven Señor Arriba los corazones Vayamos todos al pan de vida Que es fuente de gloria eterna Que fortaleza y de alegría Que queremos ser más hermanos Ven Señor Que nunca nos olvidemos Ven Señor En ti hallaremos la fuerza Ven Señor Para olvidar las ofensas Ven Señor Arriba los corazones Vayamos todos al pan de vida Que es fuente de gloria eterna De fortaleza y de alegría Sus hogares si pueden de pie por favor Oremos Saciados con el alimento espiritual Te rogamos Padre Que por la participación en este santo misterio Nos enseñes a valorar sabiamente Las realidades terrenas Con el corazón puesto En los celestiales Por Cristo nuestro Señor Se pueden sentar por favor Para los anuncios de la parroquia Avisos parroquiales Los misales 2021 Están a la venta En la librería El milagroso de la parroquia El precio por ejemplar Es de 8 dólares La librería estará abierta Los viernes de 8 y 30 am A 3 pm Y los sábados De 8 y 30 am A 11 y 30 am Ya tenemos disponible El libro de misas Para el 2021 Si desea mandar a celebrar Alguna misa Por alguna intención Este próximo año Puede pasar Por la oficina De la parroquia El martes 15 de diciembre Y tenemos que ser obedientes A la ley ejecutiva Así que Ustedes quieren mencionar eso Yo quiero ampliar Un poquito No los avisos Otro aviso Y es el siguiente Le digo esto Y no quiero que Malinterprete lo que voy a decir Con esto No estoy diciendo Vacúnate O no te vacunes Eso es algo personal Cada cual tiene que decidir Si se va a vacunar O no Pero comparto contigo Información Que tengo Las septas O las rechazas Yo cumplo con Compartirla contigo Hay varias vacunas No es una vacuna Hay varias vacunas Que se están trabajando Incluso hay una Sputnik 5 Sputnik 5 Que es de Rusia Pero aquí En esta parte del mundo Hay alguna Que parece Que están a punto De ser aprobadas Me explico La de Pfizer La de Moderna Y posiblemente AstraZeneca Escuchen lo que voy a decir Por favor Para su decisión Se dice Estudios que han hecho Que Pfizer Y Moderna Son un 95% Efectivas 95% Efectivas No 100% No 100% Importante Recordar esto Porque es posible Que una persona Se vacune Y sea parte del 5% El término que usan Los médicos Es no prendió Le doy mi ejemplo Yo me vacuné A tres dosis Contra hepatitis B Un mes aparte Como manda No estoy Inmune A hepatitis B En mi no prendió Es el término Que usan Los médicos No prendió ¿Por qué digo esto? Aunque te vacunes Sigue Las normas Que están Dadas Por los expertos Higiene Higiene La voz de manos Por lo menos 20 segundos Yo siempre comparto Con el pueblo Que yo hago Yo creo que yo hago Es yo Canto el Ave María Cuando me lavo las manos Dios te salve Salve María Me tomo más de 20 segundos Y a la vez también Le pido a la Virgen Que te ceda por nosotros Higiene Segundo La mascarilla Que cubre nariz Y boca No se vale Que la ponga aquí No se vale No te cubre No te protege Tercero Distanciamiento físico No social No me gusta social Les digo por qué El ser humano Por definición Es un ser social Necesita comunicarse Pero si físico Distanciamiento físico Se creen Entre 6 y 9 pies Es lo nuevo Que dice la ciencia Espesbuelo si lo tienes ¿Por qué? Porque entra Por las mucosas Donde hay mucosas Ojos, nariz y boca Dicen los expertos Yo estoy compartiendo Con ustedes Lo que me he instruido Lo crees o no lo crees Allá tú Yo comparto Con compartir con ustedes La información que tengo Como dice el merengue Me nenizne Me di a entender Yo espero ¿Verdad? Entonces lo que estoy diciendo Es lo siguiente Aunque tú te vacunes Por favor Sigue las normas Tú no sabes Si será del 95 O del 5 Segundo Esto está con nosotros Mis hermanos y hermanas Permanentemente Va a pasar de pandemia A endemia Cuando pasa endemia Cuando esté bastante Controlado Se cree que cuando Un 60 o 70% Mundial Esté vacunada Va a estar un poco Controlada No que va a dejar De existir Se convierte En endemia Endemias Malaria Tuberculosis Sida Polio Todavía en el mundo Hay lugares donde se dan Estas cosas Porque es una endemia Lo mismo según los expertos Va a pasar con el COVID Va a pasar de pandemia A endemia En otras palabras Esto está con nosotros Para largo Se cree que posiblemente Finales 2021 O 2022 Es que veremos nosotros Ese control Mientras tanto Yo sé que esto es incómodo A mi tampoco me gusta Y más si tengo espejuelos Se me empañan Yo si no veo Tengo que quitarme los espejuelos Y me dicen Bueno si le pones jabón Intenté con el jabón Y tampoco me funcionó No me funcionó Yo sé que es incómodo Pero es protección Personal Y del otro Especialmente De la familia No pienses Estoy joven A mi no me va a dar O no me va a repetir Conozco personas O sé de personas Que le dio el COVID Lo superaron Y le dio otra vez Ah que está inmune No crean mucho eso No crean eso mucho Así es que Lo comparto con ustedes Para lo que valga De pie por favor Si están en sus hogares Y se pueden poner de pie Para la bendición final Por favor Contesten amén Después de cada invocación El Señor Este con ustedes Amén El Dios Todopoderoso Y lleno de misericordia Por la primera venida De su Hijo Unigénito En la que creemos Y por la segunda venida Que esperamos Los ilumine Con su luz Y los colme De su bendición Amén En el camino En el camino de esta vida Los haga constantes En la fe Alégres en la esperanza Y activos En la caridad Amén Para que celebrando La venida En el tiempo De nuestro Redentor Sean recompensados Con el don De la vida eterna Cuando el venga Por segunda vez En la gloria Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Una vez más Gracias por su compañía Agradecemos su sintonía Desde sus hogares Y por favor Cuidémonos Tengan todos Una buena semana Amén Levántate Que está llegando El Señor Viene ya Levántate Que está llegando El Señor Viene ya Nos traerá Su resplandor Nos traerá La luz La paz Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz Levántate que está llegando, el Señor viene ya 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 Levántate que está llegando, el Señor viene ya